Me he puesto de gala para Polonia, Dios que guapo es que, Dios que guapo es, es que no me concentro gober, sé que está mal destacar que una persona es bellísima solamente, pero es que es muy guapo, de hecho yo me he puesto guapo, me he puesto así con camisa de gala en honor a Polonia, pero es no solamente guapo, es el porte que tiene esa persona cantando lo profesional que es, las locuras que hace con la voz, Polonia este año pasa a la final, es que llega al puente y perdóname que os diga que agudos, que forma de cantar es brutal, que pasada le va a hacer competencia a Italia, ojito cuidado porque las puestas en escena no suelen ser el fuerte de Italia y Polonia viene pisando los talones muy fuerte y además en la puesta en escena lleva una cosa muy guay y es las baterías con polvos de talco así que salen los humos para arriba, eso queda precioso, muy mejorable porque es verdad que solamente tiene eso de puesta en escena porque está él parado así cantando, eso se puede mejorar, también se pueden mejorar los gráficos que hay detrás, pero claro, eso son cosas que se cambian así con un chasquido, pero la imagen de los polvos si la haces bien queda brutal, en su contra y esto hay que decirlo es que recuerda a muchas cosas que ya hemos visto de Eurovisión, recuerda a Duncan Lorenz, ganador de Eurovisión, recuerda también un poquito a Suiza, Recuerda un poquito a este tipo de canciones, baladas que ya hemos visto, que no nos cansamos de ver, que a ver que en mi playlist esta persona va a estar porque se le ocurra y porque la canción es buenísima, y a la final va a llegar, ganar pues es que lo tiene más complicado por esto, porque su competencia directa por lo menos de momento es Italia y es verdad que la canción de Italia como canción combina unas cosas como más antiguas con lo nuevo, es más original, pero sí que puede quedar en un top 3 y esto le viene muy bien a este país, sí, 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 porque además Polonia ha traído grandes mojones, entonces que nos traigan a este chaval, que guapo es joder, es que es muy guapo, pues está muy bien, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.